TUMBURAHUA, Tierra de Oportunidades La Biblioteca de la Ciudad y Provincia es un refugio para las letras, las ciencias y el conocimiento en general. Se encuentra ubicada en el edificio Centro de Promociones y Servicios del Gobierno Provincial de Tungurahua, en donde se distribuye en cuatro plantas. Cuenta con aproximadamente 70.000 libros de diferentes temáticas literarias y científicas, dispuestos al alcance del público bajo el sistema de estantería abierta. Este sistema permite la investigación y la gestión adecuada del conocimiento de niños, jóvenes y adultos de todos los rincones de la provincia. Los usuarios tienen acceso abierto a los siguientes espacios. Biblioteca General Biblioteca Infantil Dirigida a los más pequeñitos interesados en aprender jugando y creando Biblioluz Un servicio bibliográfico para las personas no videntes Biblioteca Virtual Que contiene obras especializadas con acceso digital, fácil y rápido Hemeroteca Con la conexión cronológica de medios impresos de circulación masiva Y el Archivo Nacional para quienes gustan de recorrer los archivos de la historia de nuestro país y provincia La biblioteca cuenta además con el servicio de internet gratuito Convirtiéndose así en la primera biblioteca integral del centro del país Es un servicio de calidez, con calidad Que los usuarios que llegan acá vayan satisfechos Que encuentran aquí un lugar de cultura, de información, de servicio Eso es dentro de nuestras finalidades y nuestro compromiso El horario que nosotros tenemos es de lunes a viernes De 9 a 12 De 3 a 6 y media Y también los sábados atendemos de 9 a 12 del día En los 7 años de existencia de la Biblioteca de la Ciudad y Provincia Se han atendido a más de 400.000 usuarios Y es centro de encuentro y aprendizaje Para los jóvenes de diferentes entidades educativas Para quienes el espacio físico de este lugar Es óptimo para realizar consultas, tareas individuales y trabajos grupales Quienes visitan la biblioteca Cuentan con comodidad, servicios complementarios, seguridad Y principalmente, personal calificado y dispuesto a una atención profesional e inmediata Ahí el servicio y las demás cosas son excelentes de parte de los encargados de la biblioteca Es un muy buen lugar para venir a estudiar, para venir a hacer trabajos Yo que sé, tesis, cosas por el estilo La verdad a mí sí me agrada este lugar Es muy chévere porque puedes encontrar los libros que necesitas para hacer informes No hay mucho ruido, es todo tranquilo Es bonito el lugar El espacio me parece muy cómodo ya que se encuentran muchas sillas Y se encuentran lugares así donde podemos hacer los trabajos cómodamente Y no tenemos que estar apretados aquí en este lugar Bueno, yo visito más o menos de unos 15 años hacia acá Creo que ha ido mejorando paulatinamente Al menos a raíz de la fusión de las dos bibliotecas El Consejo Provincial y la del Municipio ha mejorado bastante Principalmente que la lectura debe ser uno de los factores importantes dentro de nuestra sociedad Continuamos mejorando e incrementando nuestros servicios Con la finalidad de que su estadía en nuestra biblioteca provincial sea placentera Y sus expectativas sean satisfechas con un servicio público de calidad